La guerra de la guerrilla antifranquista es un epígono de la guerra civil. Los que la escribieron fueron gente del pueblo, variopinta y, como en toda lucha, cometieron errores y se dejaron llevar a veces por la rabia o la desesperación. Pero, en su mayoría, tenían muy a gala ser los últimos defensores de la República, un régimen que la mayoría de los españoles había elegido democráticamente y que fue eliminado por la subvención de una parte del ejército y la alianza con las fuerzas reaccionarias. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos. Vean en titulares las propuestas que hemos preparado para el programa de hoy. Andalucía fue la región española en la que la resistencia armada contra Franco se mostró más activa. Algo más de mil maquis desplegaron sus acciones en las provincias andaluzas orientales sobre el total de 9.000 que lo hicieron por toda España. Los dinosaurios dominaron los ecosistemas del Mesozoico durante 160 millones de años, alcanzando una gran diversidad y tamaños gigantescos. El nuevo programa audiovisual del Parque de las Ciencias de Granada utiliza la animación gráfica para narrar la historia evolutiva de estos gigantes del pasado. La ciudad palacio de Medina Zara fue levantada por los califas omeyas de Al-Andalus en el siglo X para ser capital del califato, residencia real y sede del gobierno. Los talleres, almacenes y laboratorios de esta ciudad palatina guardan miles de piezas fascinantes sobre su historia. A golpe de esfuerzo y ambición consiguió trascender de un origen humilde a lo más alto y próspero de la sociedad del siglo XVI. Francisco de los Cuevos nació en torno a 1477 en la ciudad de Úbeda, en Jaén. Fue uno de los hombres de confianza del rey Carlos V al que acompañó en diferentes misiones diplomáticas. A lo largo de la historia y con distintos objetivos, multitud de artistas se han enfrentado a un mismo reto, capturar en sus obras algo tan cambiante y efímero como es la apariencia de la realidad, el aspecto externo de las cosas. El Museo Carmentis en Málaga repasa en su nueva exposición el último medio siglo del realismo en España. Luis Manuel Ferri Llopis nació en Ayelo de Malferiz, en Valencia, en 1944. Eligió para su carrera musical el nombre de Nino Bravo. Fue una de las mejores voces del pod nacional en el final de la década de los años 60. Su carrera fue corta, murió en un accidente de tráfico en 1973. Tenía 28 años. Saludamos al invitado al programa de hoy. Eusebio Rodríguez Padilla es licenciado en Humanidades por la Universidad de Almería y doctor en Historia Contemporánea. Es miembro del grupo de investigación Estudios del Tiempo Presente de esa universidad, de la Universidad de Almería y del Instituto de Estudios Almerienses. Ha publicado varios libros sobre la represión franquista en las provincias de Almería y de Granada y diferentes artículos en revistas científicas. Eusebio, bienvenido a la memoria. Buenas tardes. Se ha dicho que el fenómeno, oídos, maquis, guerrilla, estos tres términos, son coetáneos a los hechos históricos. Constituyeron en la mediata posguerra la última batalla, quizás, de la causa republicana. Posiblemente es así. Aunque el fenómeno reviste multiplicidad de planos, aspectos y matices. Pues sí, porque los términos que definían, definen a la guerrilla en Andalucía Oriental fundamentalmente, que es el espacio geográfico que he trabajado, el término huido no se corresponde con la guerrilla. El término huido se corresponde con aquellos vecinos de las localidades que eran afines a la sublevación y que no querían incorporarse al ejército popular y se iban a los cortijos del monte, de la sierra. Ese término, por asimilación de ideas, cuando son los guerrilleros los que se van al monte, pues son conocidos en primer lugar como huidos. Sin embargo, ese término nunca fue utilizado por los propios guerrilleros, que ellos siempre se llamaron guerrilleros. Y tenemos una tercera acepción, que es el de bandoleros. El régimen intentó, por todos los medios, conseguir asimilar la acción de la guerrilla a la delincuencia común. El coronel Limia impuso un trabajo fundamental para establecer que fuesen llamados bandoleros. Son las tres acepciones que yo, pero la guerrilla siempre se denominó a sí mismo como guerrilla. El vocabulo maquis tiene una curiosa etimología, de la que vamos a hablar ahora. Entró a Francia desde la isla de Córcega. En Italia, maquia es la expresión lingüística empleada para definir la mancha vegetal de naturaleza y de bosque, característica de los paisajes mediterráneos. Era el lugar de escondite habitual de los bandidos, de los bandidos corsos. Durante las guerras napoleónicas, maquisar era aquel que escapaba a la montaña para evitar el reclutamiento militar forzoso. Con los años, el vocablo maquis devino en sinónimo de resistencia. En la lengua francesa le dio un nuevo significado para nombrar el lugar de ocultación de la guerrilla que se guarecía en las montañas. El maquis, en Francia, es un ecosistema mediterráneo, explicábamos, de matorrales, arbustos y zarzas, que es propio de tierras incultas, de cerros y también de roquedales. Y maquis, o en su conjunto, profesor, el maquisar definía los grupos de personas que se echaron al monte para resistir la ocupación alemana. Bien, el término maquis, como decía anteriormente, es poco utilizado entre ellos mismos, inclusive entre la población. Siempre eran conocidos por los de la sierra, por los guerrilleros, ellos siempre se denominaron guerrilleros, y sin embargo, no hay guerrilleros que se autodenominan, son la minoría. Sánchez Girón, el paquillo, era conocido por el maqui y fue su nombre. También es verdad que su nacionalidad de origen, primera, era argentina y quizás por eso venía más influido por la resistencia francesa y la resistencia italiana. Eso, en principio, pero el término absoluto por el que toda la propaganda, todas las acciones que se hicieron, fue la guerrilla. De hecho, el brazalete ponía ejército nacional guerrillero. El origen de la guerrilla antifranquista está estrechamente ligado al estallido y al desarrollo de la guerra civil. La extrema violencia del golpe de Estado del año 1936 empujó a militantes y simpatizantes de izquierdas, en particular en las zonas rurales, a huir y a refugiarse en zonas de montaña próximas a sus lugares de origen. También huyeron al monte otros hombres en edad militar, no necesariamente politizados para no ser enrolados en el ejército franquista. Militantes simpatizantes de sectores y soldados republicanos, casi exclusivamente hombres, formaron los primeros núcleos de lo que todavía no era una guerrilla organizada, sino grupos de huidos cuya prioridad era escapar de la represión y sobrevivir mientras esperaban el final de la contierna. Aunque también algunos grupos desplegaron una violencia defensiva cuando se vieron amenazados. Pero fue este profesor, el afán de supervivencia, la primera motivación del fenómeno del maquis español y también la primera y principal diferencia con otros casos de resistencia en Europa, los maquisars de los que hemos hablado en Francia o los partisanos de Italia y de Yugoslavia. El carácter fugitivo de los españoles les mantuvo siempre, aún después de haberse organizado en un tipo de guerrilla a la defensiva, muy condicionada sobre todo por la maquinaria represiva del régimen. Efectivamente. Los que primero integraron, podemos encontrar dos periodos, y lo diré muy sucintamente, dos periodos dentro de la guerrilla. El primer periodo, que es desde el 39 al 41, hasta el 45, en el que el maqui está un poco desorganizado. Y el segundo, en el que ya está organizado por el Partido Comunista. Pero los primeros fueron los que no se les permitió integrarse en la sociedad, porque todos creyeron, o la mayoría creyeron, que la promesa del general Franco, del que no había tenido delitos de sangre, podía integrarse en su sociedad. A ellos no se les permitió, porque los primeros que llegaron fueron fusilados y fueron condenados a grandes penas. Sabían que lo que les esperaba era una gran condena o el paredo de funcionamiento. Se les echó al monte, y desde ahí se organizaron pequeñas partidas descoordinadas, que sirvieron para mantener la lucha, en espera de que, cuando acabase la guerra mundial, pudiesen intervenir las potencias democráticas en restaurar la democracia en España. Maquis era el nombre importado, por tanto, desde Francia, por los excombatientes republicanos, que participaron en la resistencia contra el nazismo. Para unos no eran más que bandidos, bandoleros y delincuentes. Para otros, la única esperanza para salvar a España, a nuestro país, de la dictadura y restaurar el sistema democrático. Durante los años de la guerra civil, soldados del ejército republicano que no quisieron rendirse y personas comprometidas por su ideología o actividades, se refugiaron en las breñas para combatir, o sobre todo, escapar del nuevo régimen. Se les llamaba los huidos, los que se echaron al monte. Los numerosos autores que se han ocupado de ellos no han acordado una cuantificación. Estaban agrupados en pequeñas partidas dispersas por las montañas de Cantabria, Asturias, Galicia, León, Extremadura, Andalucía, Levante y Cataluña. Dominaban el terreno, estaban acostumbrados a la vida rural. Al principio hubo muchos, pero la represión, los fusilamientos y el desaliento fueron minando la valentía de todos estos hombres. La gente los conocía por sobrenombres. Era una forma de asegurar el anonimato. Trataron de ejercer algún adoctrinamiento en sus zonas. Incluso imprimieron octavillas y panfletos, pero lo básico fue la supervivencia, esquivar a la Guardia Civil y superar el hambre, el frío y la miseria. En general, fue la suya una lucha desesperada por sobrevivir en un medio hostil y sin futuro. El fenómeno histórico de la guerrilla antifranquista, junto con diversos aspectos de la Guardia Civil española, se ha visto afectado hasta hoy por una malentendida consigna de olvido, tácita o expresa, con consecuencias incluso de marginalidad, en este caso académica. Sin embargo, el maquis español se correspondía en perfecta coherencia con los movimientos de resistencia antifascista en Europa. Con esa única diferencia, en Europa los maquis triunfaron y en España fueron derrotados. Efectivamente. El maquis es similar. De hecho, muchos de los que integraron la guerrilla, el propio comandante y jefe de la guerrilla en Andalucía Oriental, venía del maquis francés, que había sido combatiente de la resistencia francesa también, pero aquí se perdió. Y sobre todo, lo que se trató es de convertirlo, no en defensores de una ideología, en defensores de la república, que había que borrar la república, la existencia de la república, había que borrarla del conocimiento de los españoles, se intentó convertirlo en delincuentes comunes. Por contra, la guerrilla siempre tuvo a gala el defender los ideales de la república. Pero, y para ello, se diferenciaban de la delincuencia común en que ellos lo que obtenían como en la operación económica no era para ellos, sino que era para el partido o la organización de la guerrilla. Ellos cobraban una cantidad que era el sol y que se correspondía con el sueldo de un trabajador en la zona donde trabajaba. Y lo segundo, se pusieron unos brazaletes, esos brazaletes eran identificativos de que eran defensores de la república, y se quitaron porque desde muy lejos eran amarillos y se veían desde muy lejos y eran perfectamente identificados por la guardia civil y por eso se tiene que abandonar. Pero ellos, al entrar en un caserío, un sitio, iban con su brazalete para que supieran que no era delincuencia común, que eran defensores de la república. Para persuadir a la población, una de las acciones estratégicas del maquis fue la ocupación de pueblos. Se elegían, sobre todo, aquellos pueblos que no tuviesen un puesto de la guardia civil para evitar derramamientos de sangre. Los guerrilleros tomaban las armas del somatén, es decir, de las personas más afectas al régimen de cada pueblo, a los que se les permitía tener pistolas, compraban víveres o lo requisaban, si el dueño de la tienda era adepta al régimen, y luego lo repartían, también junto con panfletos y propaganda. La acción finalizaba con un mítin en la plaza del pueblo y no duraba más de una tarde. Todas estas acciones servían para incidir en la opinión pública, pero sobre todo para reforzar la moral de la guerrilla. Para el sostenimiento de la actividad guerrillera resultó fundamental el apoyo de sectores de la población civil, conocidos como enlaces. Se utilizaron otras denominaciones, guerrilleros del llano o milicias pasivas. Proporcionaron, en todo caso, a los grupos armados alimento y cobijo, cuando era necesario, pero también información. Desempeñaron funciones de correos y otros encargos para las partidas. Estos enlaces estaban mucho más expuestos que los maquis a la actividad represiva de las fuerzas del orden. En caso de ser descubiertos, el único camino para evitar la detención era echarse al monte. El número de enlaces, Eusebio, fue muy superior al número de combatientes. Durante los años de actividad guerrillera en nuestro país, en España, policía, ejército y guardia civil detuvieron aproximadamente a 20.000 personas por colaborar con el maquis. Bien, el enlace es fundamental para el mantenimiento de la guerrilla. Sin el enlace y el colaborador, que es otra persona que trabajaba también, no hubiera sido posible la guerrilla. Los enlaces eran los que compartían ideológicamente el trabajo de la guerrilla y los colaboradores eran los que no compartían, pero se habían obligado a colaborar. Estos últimos, en muchos casos, se convirtieron en delatores e informadores de la Guardia Civil. También es verdad que presionados, pero ellos querían ser indiferentes, pero se habían presionado por la guerrilla y presionados por la Guardia Civil, con lo cual se veían en ese dilema y a veces elegían bien y a veces elegían más. Hubo bastante ajusticiamiento de colaboradores de la Guardia Civil por parte del maquis y el colaborador y el enlace. Sin él, siempre se dice que hace falta cinco enlaces para mantener un guerrillero. Fue fundamental. Pero quiero señalar en ese momento que el principal colaborador de la guerrilla eran las propias mujeres, las madres, las hermanas, las esposas, las hijas de los guerrilleros, los que se batían el cobre llevando los suministros, lavando la ropa, consiguiendo elementos para poder mantener la resistencia, munición, etcétera. Enseguida hablaremos del papel de la mujer y de su relación con el maquis. Precisamente, la lista de mujeres que lucharon en la guerrilla con las armas habría que sumar a todas aquellas otras mujeres, difícilmente cuantificadas, pero indudablemente a muchas más numerosas que participaron en esas tareas de ayuda y de apoyo a la guerrilla. Eran, en su mayoría, mujeres del medio rural, mujeres campesinas, sin antecedentes de militancia política. El fenómeno de la resistencia antifranquista suele identificarse únicamente con grupos armados, como la guerrilla o con organizaciones políticas, como el Partido Comunista, olvidando así muchas otras actividades de resistencia que rodearon la acción armada y que le hicieron posible. Algunos historiadores hablan de resistencia civil para catalogar estas acciones. El colectivo que llevó a cabo la mayor parte de esta resistencia civil contra la dictadura fue el de las mujeres, no las que destacaron políticamente durante el periodo republicano, exiliadas o encarceladas, sino otras mujeres anónimas que no tenían un pasado de militancia activa. Las razones por las que estas mujeres se convirtieron en enlaces o en colaboradoras de la guerrilla están relacionadas con lo político, pero también con lo personal. La familia tenía un papel tan importante o más que la política. Muchas mujeres ni siquiera fueron conscientes de su participación en la resistencia, simplemente llevaron a cabo acciones cotidianas en su rol tradicional de madres y esposas, pero la dictadura criminalizó esas actitudes y las castigó por llevarlas a cabo. El mismo régimen que proyectaba la idea de la mujer como el ángel del hogar, cuidadora de la familia, las condenó precisamente por estas razones. Pagaron su labor con largos años de cárcel, algunas incluso con la vida. Ser enlace de la guerrilla antibanquista no era una tarea fácil. ¿Qué hubiera sido, profesor, de la supervivencia de la Sierra de Uídos y de Guerrilla sin la labor abnegada de estas mujeres? Pues no hubiera sido posible la resistencia sin los enlaces y mucho menos porque eran mayoría las mujeres que intervenían en la colaboración para el mantenimiento de la guerrilla. Contra las mujeres que colaboraban con sus maridos fundamentalmente, con sus padres, con su hermano, se utilizaron diferentes medios. Entre ellos el consabido paseo, pelado, maltrato físico, inclusive obligarle a pasar, a no salir del pueblo, a tener que regresar de las que vivían en un cortijo tener que regresar todos los días al pueblo, inclusive, en el caso de Guerrillero Mota, a la mujer se le obligó inclusive a dejar la vivienda que vivía en la que vivía de siempre a la fuera del pueblo y trasladarse a una casa al lado justo del jefe de falange, de forma de tenerla controlada. Las mujeres sufrieron todo tipo, eran muy vulnerables. En el caso de que cometieran cualquier acto acto guerrillero el marido eran encerradas ellas, eran privadas de libertad. Eran mujeres que no solamente tenían que sustentar al guerrillero, eran mujeres que tenían que ser inteligentes para poder acopiar alimentos, calzados, linternas, pilas, para poder suministrar sin que el tendero de turno los delatara. Una de estas mujeres, de otras muchas, era Manuela Díaz Cabezas, la parrillera. Había nacido en Villanueva de Córdoba el 11 de diciembre del año 1920. Ella fue una de aquellas mujeres que decidió echarse al monte en los años posteriores al final de la guerra civil. Su marido, Miguel López Cabezas, formó en 1939 la partida guerrillera de los parrilleros. Manuela fue su enlace durante unos años. La torturaron y la raparon para confesar el paradero de su esposo. En marzo del año 1943 ella y su hermano Alfonso se unieron a la partida en el monte. A la muerte de su marido ella se hizo cargo de la partida de maquis de los parrilleros, la que había dirigido su marido hasta su muerte. Detenida en el año 1944, los maquis le conmutaron la pena de muerte y la encarcelaron. Pasó 17 años en la cárcel. La película La parrillera una maquis por amor relata su historia. Esta película documental Eusebio, una maquis por amor habla de una época olvidada y también de un contexto complejo. La rebelión en los montes durante la posguerra y esa red de ayudas que se creó entre guerrillos y mujeres en los pueblos. Es un homenaje a esta mujer, a esta campesina, Manuela Díaz, pero también como explicábamos a otras muchas mujeres que sufrieron palizas y humillaciones continuas durante los años posteriores a la guerra civil. Como venimos diciendo todo el tiempo, el papel de la mujer y sobre todo la esposa que era la que más directamente le afectaba fue fundamental y ellas pasaron todo el inconveniente. En la documentación facilitada por los jugadores militares podemos ver cómo el interrogador el que hacía el interrogatorio quería mostrar que él había hecho bien y lo encontramos con palabras estrechadas, preguntas, terminó por decir interrogada convenientemente admitió que colaboraba con la guerrilla, interrogada hábilmente admitió que era colaboradora, lo que no está diciendo el ego personal de ese interrogador, de ese maltratador y de ese siervo del régimen no está diciendo que había empleado medios violentos, pero su ego le tenía ante el jefe tenía que decir pero que se te era el jefe que yo lo he utilizado así y lo he hecho, fíjate que bueno soy, todo ese maltrato, todo eso lo utilizó, se utilizaron contra las mujeres. El final de la guerra civil no determinó el fin de la disidencia en España, todo lo contrario, tuvo unos protagonistas y también una identificación política inequívoca que durante años supuso un continuo quebradero de cabeza para los responsables del orden público franquista. El maquis se desarrolló con este queremos decir y otros nombres hasta aproximadamente los años 50 y 60. Desde el desenlace de la guerra civil hasta los primeros años de la década de los 50 en torno a 6.000 personas integraron el primer movimiento de oposición armada al franquismo. Al principio se trató de republicanos subidos que se camuflaron en los montes de Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias y ambas Castillas buscando esquivar la maquinaria represiva del nuevo régimen y sobrevivir. Luego a partir de 1944 se constituyeron en una guerrilla organizada el MAKIS bajo la doctrina del Partido Comunista de España que sacudió los pilares de la incipiente dictadura con secuestros, hurtos, atentados y asesinatos en el mundo rural y también actuaciones similares en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. De puertas para afuera, Franco y sus atláteres nunca mostraron preocupación por este movimiento. Sin embargo, los hechos y documentos constatan un verdadero nerviosismo en las altas esferas franquistas por erradicar las actividades del MAKIS, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 40, en su momento álgido. En algunas zonas rurales como Andalucía o el Levante y Aragón se llegó a desplegar el ejército con el objetivo de apoyar las actuaciones de la Guardia Civil. El ministro de la Gobernación de la época, Blas Pérez González, reclamó a varios gobernadores civiles que se combatiese este problema con mayor eficacia porque estaba teniendo resonancia en ámbitos internacionales. De forma discreta y silenciosa, la Benemérita fue requerida para actuar contra la guerrilla de forma contundente y se transfirieron las competencias sobre los delitos políticos, es decir, de los guerrilleros y sus colaboradores a los tribunales castrenses. Las contrapartidas asestaron, diríamos, el golpe de muerte definitivo a la red de apoyo guerrillero, grupos de guardias civiles que, como usted ve, disfrazados incluso de guerrilleros se infiltraban en pueblos y en cuadrillas y llegado el momento daban el soplo y acababan con los insurgentes. No había, profesor, escapatoria a ese engaño. Bueno, las contrapartidas son una invención del coronel Limia que fue muy eficaz, pero no realmente fue eficaz porque daban soplos. Las contrapartidas en todo momento por parte de los guerrilleros estaban muy controladas. Y voy a utilizar un término que me utilizó un guerrillero cuando lo entrevisté hace muchos años. decían los guerrilleros olíamos a zorruno, ellos olían a jabón y se notaba, sus manos no tenían callos de a trabajar, las nuestras sí. Pero sí es verdad que hicieron mucho mal a la guerrilla por dos causas, por los apostaderos y porque esas partidas teóricamente guerrilleras entraban en los caseríos robando y maltratando al personal. La gente del pueblo del caserío o del cortijo no sabía diferenciar entre guerrilla y no guerrilla, aunque los guerrilleros se ponían el brazalete en algunas ocasiones y empezaron a pensar que esa partida guerrillera eran realmente delincuencia común. La segunda parte los apostaderos. Estas contrapartidas se apostaban en un lugar de paso y como estaba prohibido el tránsito durante la hora de la noche a cualquiera que pasaba lo acribillaban. Luego siempre aparecía que el acribillado era un guerrillero o un enlace que llevaba un suministro. En todas ellas podemos ver que teóricamente ese enlace había hecho fuego contra la partida en la contrapartida pero no había nunca ningún herido y siempre había todos muertos los de los que se encontraban en ese en ese apostadero. Andalucía fue la región española en la que la resistencia armada contra Franco se mostró probablemente más activa. Algo más de mil maquis desplegaron su actividad en las provincias andaluzas orientales sobre el total de nueve mil que lo hicieron por toda España. Anarquismo y comunismo eran las dos tendencias ideológicas dominantes entonces aunque no las únicas con las que simpatizaban los subidos y los primeros guerrilleros. Había también simpatizantes socialistas y republicanos de izquierda. Un ejemplo del papel hegemónico del Partido Comunista Alagre ya fue durante la Guerra de España el cuerpo del ejército dirigido por el comunista Domingo Hungría y en el que colaboraron algunos miembros de las brigadas internacionales. Una de las actuaciones principales de este ejército tuvo lugar en Carchuna en la provincia de Granada el día 23 de mayo del año 1938. Preparó este grupo una operación para liberar a 300 presos asturianos utilizados para la construcción de una pista de aterrizaje. Se trata Euselio según los expertos quizás de la más saudaz de las acciones realizadas por el ejército regular español al menos durante la guerra como podríamos decir la que hoy haría un grupo de operaciones especiales. En realidad fue así fue una operación de operaciones especiales pero no de la guerrilla. Esto fue un esfuerzo combinado entre las diferentes brigadas del frente de Granada con un apoyo artillero y donde un grupo de operaciones especiales los conocidos por niños de la noche se infiltraron en la frontera en la línea de combate franquista y rescataron a estos 300. Pero no debemos confundir esta acción guerrillera o acción de guerrilla con la guerrilla antifranquista que se mueve en un ambiente en el que España está entera ocupada hasta que no acaba la guerra no se conforman las partidas guerrilleras. Esta fue una operación magnífica perfectamente organizada y perfectamente llevada a cabo con sus problemas porque el primer día se perdieron y tuvieron que regresar con la aparca pero sí es verdad que el final fue bueno se rescataron a esos 300 y se exhibieron por toda España que fue una campaña de prestigio para el ejército republicano. El uso del término guerrilla o guerrillero está asociado a la etapa quizás más organizada del maquis. A partir del año 1944 se sumaron a estos comandos excombatientes que había luchado el agra civil en el bando republicano que cruzaron la frontera al acabar la guerra y que finalmente ayudaron a expulsar de Francia las tropas de Hitler. Con los ejércitos alemanes ya en retirada reorientaron su lucha antifascista hacia España. Stalingrado marcaba el camino el desembarco de Normandía era una realidad después se fabricó el mito y la eterna París celebraba su liberación. Aquel año de 1944 la resistencia antifascista triunfaba en toda Europa en estas condiciones favorables la historia parecía cambiar de rumbo para que la victoria y el antifascismo cruzaran sus caminos para darse la mano. Es en estos momentos históricos en los que se impone la barbarie o avanza la razón así lo creyó el PC y más de 8.000 valientes en lo que se bautizó hace 75 años como Operación Reconquista de España. El objetivo inicial eran las infiltraciones progresivas tomar el Valle de Arán y Vieja su capital. Allí se crearía un gobierno de unidad nacional de carácter provisional que proclamaría la futura tercera república apoyada por el pueblo tras una insurrección nacional. Se expulsaría a los fascistas y por fin acabarían el proceso iniciado durante la guerra nacional revolucionaria. El PC lideraba y monopolizaba el intento de seguir empujando la rueda de la historia. La ansiada derrota de Franco quedaba a un valle de distancia. El gobierno en el interior lo sabía y lo temía. Por eso envió a proteger la frontera con más divisiones y armamento. Los combates duraron nueve días hasta la retirada definitiva de los soldados afines a la república. La idea básica de este plan de acción era sostener la lucha armada en el interior de España mediante el maquis alentar una rebelión popular contra el régimen y proporcionar motivos suficientes para que pudieran intervenir las fuerzas aliadas. Pero esta inversión fue un absoluto fracaso. No obtuvo primero respaldo popular y tampoco apoyo internacional. Sirvió quizás paradójicamente para cohesionar un poco más al franquismo. Envalentonarlo en todo caso. La operación estuvo mal planificada estaba llena de muchas utopías, muchas ideas preconcebidas sobre el comportamiento de los españoles que estaban resignados. Se encontraron que no tuvieron apoyo internacional, se encontraron que ya lo sabía el régimen franquista de que iban a pasar y lo estuvieron esperando. Conforme iban pasando o lo iban aniquilando o lo iban deteniendo o metiendo en los campos de concentración de Cataluña, se encontraron porque el pueblo español estaba resignado a la derrota, no tenía más ganas de guerra, no quería continuar la guerra y no sufrieron apoyo. Pero, aún así, es un tema poco estudiado porque apenas hay documentación y la de que hay está muy fragmentada. Puedo decir que en el archivo militar de Almería-Granada existe documentación de la gente de los que compusieron esas unidades que pasaron y que fueron detenidas y procesadas en Granada, fundamentalmente en Granada, pero eran de las provincias de Granada-Amería y Málaga. Los españoles, contrarios a esa asociación militar que lucharon por la república y contra la dictadura y no pudieron huir después de la guerra, fueron objeto de persecución, cárcel o fusilamiento. El 8 de enero del año 1944, 21 guardias civiles ajusticiaron a los maquis Manuel, Mateo y Bartolomé y a Ramón, el casero del cortijo de Loma Candelas, escenario de estos crímenes. Los cadáveres fueron arrojados después a una fusa común del cementerio de Marmolejo, en Jaén. El 30 de diciembre del año 1949, Bernabé López Calle, conocido como el comandante Abril, y su compañero Juan Ruiz Huérfano, conocido como el capitán, fueron asesinados en Medina Sidonia, en Cádiz, en una emboscada. La dignificación de su memoria es quizás un paso más hacia adelante contra el silencio establecido desde entonces. En el año 1946 se constituyó la Alianza de Fuerzas Democráticas al mando de Bernabé López Calle, comandante Abril. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo, profesor, con su liderazgo, en especial Pablo Pérez Hidalgo, que era militante del Partido Comunista. Las discusiones, las rencías entre ellos, hicieron que los guerrillos incluso se pudieran dividir un poco más en estos dos grupos. A Bernabé le tocó la zona de Cádiz y a Pablo la zona de Málaga. La dicotomía entre anarquista y comunista surge desde el primer momento, el primer momento tras finalizar la guerra. Hay partidas, como por ejemplo la de Gregorio en Almería, que enlazaba con la de Guadí y la guerrilla de Granada, donde los anarquistas se divorcian de los comunistas e incluso algunos que no eran ni anarquistas ni comunistas se van por libres, como en el caso del Mota. Esa dicotomía ha existido siempre, pero se acentúa mucho más a partir del año 45. ¿Por qué se acentúa mucho más? Porque es el Partido Comunista el que protagoniza, el que subvenciona, el que avala esa guerrilla que duraría hasta el año 52 en Andalucía y que terminaría con la extinción de la guerrilla. Formar parte de un grupo de guerrilla urbana en los años posteriores a la guerra civil en una ciudad como Granada entregada al fascismo y además atestada de policías y de confidentes era una empresa al alcance de muy pocos. El barrio del Albaicín era entonces el espacio natural de los hermanos Quero, Antonio, José, Pedro y Francisco y de la mayor parte de los 15 miembros de su banda. También era escenario de sus intrigas, de espectaculares persecuciones y también de venganzas. Esa familia se dedicaba al negocio de la venta de carne. Los Quero no se caracterizaron por sus ideas políticas. Al contrario, al comenzar la guerra ingresaron en una brigada mixta del ejército republicano sin apenas actividad en el frente lo que les permitió, acabada ya la guerra, regresar a su ciudad a Granada tomada por los sulevados. El objetivo de sus golpes era fundamentalmente obtener fondos para la compra de armas y también para repartir entre las familias represaliadas de republicanos. Eusebio, no sé si eso no es correcto afirmar que los hermanos Quero eran maquis, pero maquis urbanos. Su mito creció a medida que se conocía la espectacularidad de sus acciones. Bien, hay que precisar una cosa. Ideológicamente eran afines a la guerrilla, pero orgánicamente no, nunca formaron parte del ejército guerrero de Andalucía, por una razón, porque el beneficio de esa operación económica no era para el partido comunista o la constitución de la guerrilla, el mantenimiento de la guerrilla, era en beneficio propio. Pero sí es verdad que afinidad política sí la tenían para con la guerrilla, pero funcionaban por libre, no funcionaban en la sierra, funcionaban en Granada y es allí donde son detenidos por el comisario Arotti. La guerrilla en nuestro país no fue homogénea, no hubo una guerrilla, sino muchas guerrillas, hay diferencias no solo regionales, también las hay provinciales. La zona de montaña entre Málaga y Granada era una de las tres grandes áreas de la guerrilla antifranquista en Andalucía. En el campamento de Cerro Verde, en la Sierra de Almijara, vivían 200 guerrilleros que se aprovisionaban en el Acebuchad, una aldea de 37 casas y 150 vecinos que el régimen de Franco ordenó deshabitar en agosto de 1948 como medida para acabar con la guerrilla. La Díazpora llevó a la población de la Acebuchal a los municipios vecinos, Frigiliana o Cómpeta, pero también a otras zonas industriales de Cataluña o el País Vasco. El desalojo de la Acebuchal, pero sobre todo la represión ejercida sobre confinantes y familias, acabó con la última partida de guerrillos establecida en esa zona de montaña en la que dirigía en la que dirigía José Núñez Lozano, apodado Roberto. Dos décadas atrás, el Acebuchal era una aldea abandonada en ruinas después de ser desalojada por orden del general Franco en 1948 por colaborar sus vecinos con la guerrilla del Maquis. El tesón y la ilusión por recuperar este lugar llevó en serio a las familias de Frigiliana, de Nerja y Cómpeta a restaurar las viviendas del poblado. Hoy es un enclave turístico muy demandado por su ubicación idílica en el parque natural de las sierras de Tejeda, Almejara y Alhama. Bien, no fue el único pueblo desalojado por orden de Franco. Es verdad que la Acebuchal de Cómpeta fue una base guerrillera y así se mantuvo. Fue una base, un lugar de aprovisionamiento, de descanso, de poder transportar, tener noticias de cómo marchaba la lucha y al mismo tiempo en un lugar donde se sentían protegidos por la población. De hecho, en el Acebuchal podemos contar que hubo dos guerrilleros de las partidas de Roberto que eran de la Acebuchal. Son José Martín Sánchez que murió a mano de la Guardia Civil en un de febrero del 51 y Antonio Rojas Álvarez que murió también a mano de la Guardia Civil el 16 de septiembre del 49. Pero no solamente se hicieron en ese mismo término se hicieron operaciones económicas en las cuales en una se pidió una cantidad y se pagó y se dejó tranquilamente al detenido y en la otra no se pagó y se hubo que matar o asesinar al retenido que por otra parte era falangista y que eran el principal objetivo de todas las partidas guerrilleras golpear siempre a los afines a la falange española que era su principal enemigo. El maquis ha tenido escaso eco en la literatura de nuestro país aún así algunos libros han rescatado la memoria de unos hechos silenciados durante muchos años. El ejército guerrillero de Andalucía es uno de esos libros. Su autor es invitado al programa de hoy ha documentado la relación de los guerrilleros y de numerosos civiles que pagaron con su vida el apoyo al maquis. Es la historia de aquellos hombres que persistieron en su lucha contra el régimen y que finalmente abandonados a su suerte por la dirección del Partido Comunista tuvieron que sufrir fuertes problemas cuando no la muerte o exiliarse al norte de África o a Francia. Es lo que hicieron los últimos seis guerrilleros de Andalucía capitaneados por Manuel Pérez en Rubiño huyeron en una larga travesía desde la Sierra de Lucar en Almería hasta Francia. Eusebio, el maquis o guerrilla antifranquista es uno de esos episodios la historia de los que más se habla y de los que menos se investiga. De los tres grandes archivos fundamentales para la historia de la guerrilla solo uno el archivo del Partido Comunista de España es plenamente accesible los otros dos el servicio histórico de la Dirección General de la Guardia Civil y el archivo del Tribunal Militar territorial ambos con sede en Madrid aunque teóricamente accesibles si en la práctica no lo son. Bien, es verdad el archivo de la Guardia Civil es perfectamente accesible pero es verdad que desapareció mucha documentación en los primeros momentos de la democracia por orden de su director general se eliminaron muchas fotografías sobre todo de los guerrilleros haciendo un mal uso de aquellos de derechos de amnistía que se había conseguido y que eso no fuera delito por tanto había que eliminarlo pero en realidad fue un intento más de ocultar lo que pasó con la guerrilla el archivo de la Guardia Civil es perfectamente accesible no así y también lo son los archivos militares tanto del Tribunal Central como del Tribunal Tribunal territorial segundo de Sevilla y el archivo militar de Granada de Almería son los archivos ¿qué problema tienen? pues el problema es que no tienen infraestructura es decir es un archivo de un juzgado no tienen personal idóneo para atenderlo y los que lo atienden lo atienden con mucha buena voluntad pero sin conocimiento es verdad que las condiciones para manejar esos archivos que son fundamentales toda la guerrilla de Andalucía está en el archivo Granada de Almería y en Málaga también había parte pero que fue enviado a Madrid pero hay que dotarlos de medios no se pueden desdoblar los funcionarios para poder trabajar en las labores propias del juzgado y en el archivo porque los historiadores somos muy pesados y todos queremos tenerlo todo al mismo tiempo y llegamos casi al final la guerra fría con la paulatina incorporación de España al concierto internacional definitivamente evaporó las esperanzas que le quedaban al maquis y le fue privando de ayudas sobre todo internacionales el declive fue rápido en Alagón desapareció en 1948 igual que en Madrid Castilla-La Mancha y Navarra sus últimas actuaciones fueron en Asturias en 1951 y en Andalucía en Andalucía en 1952 en Cantabria en el año 1957 en Levante y Cataluña la resistencia final alcanzó a la década de los años 60 Los dinosaurios dominaron los ecosistemas del mesozoico durante 160 millones de años alcanzando una gran diversidad y tamaños gigantescos el Parque de las Ciencias en Granada ha presentado ahora el estreno mundial del programa audiovisual Dinosaurios una historia de supervivencia que dirige Javier Boyain geólogo cineasta y naturalista especializado en contenidos científicos y en el desarrollo de proyectos de animación audiovisual el cortometraje aúna el arte de la animación gráfica y la ciencia con una visión diferente y quizás más realista de la historia evolutiva absolutamente fascinante de estos seres del pasado la película ha requerido la generación y revisión de casi un millón de imágenes generadas por ordenador La cueva de Ardales en Málaga es una de las cavernas con arte paleolítico más importantes de todo el sur de Europa en ella se han encontrado más de mil representaciones gráficas sin embargo los pigmentos que componen las pinturas de esta cueva no se habían estudiado en detalle hasta ahora Son mucho más que trazos rojos en una pared de la cueva de Ardales por su antigüedad más de 60.000 años y su origen humano neandertal un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Cádiz ha logrado datar estos restos y demostrar que estamos ante posiblemente las pinturas rupestres más antiguas El gran interés histórico es que en esas fechas deben ser grupos neandertales los que pueblan el sur de la península ibérica La finalidad de estas pinturas quizás no era artística sino simbólica Los signos están situados en espacios difíciles en gateras en estrechamientos y más bien parece los motivos del arte antiguo que correspondan a una especie de plano para marcar un recorrido Con este estudio que ahora se publica en una prestigiosa revista científica estadounidense se diluye la teoría de que el arte nació con el Homo Sapiens o de que el neandertal fuera menos humano que Simiesco Esto retrasa más de 20.000 años la temática al menos gráfica y de representación tratamiento de pinturas y da un peso mayor a las poblaciones de neandertales que tendrían mayor inteligencia y mayor capacidad social, histórica, cultural Desde que en 2011 empezó a investigarse exhaustivamente la Cueva de Ardales en Málaga se ha convertido en uno de los enclaves paleolíticos más importantes del sur de Europa Estos últimos datos profesor de la Cueva de Ardales y de otras cuevas ibéricas con arte parietal realizado hace 65.000 años demuestran que el mundo subterráneo tuvo un papel fundamental en los sistemas simbólicos de estas comunidades neandertales Efectivamente Cumplía la misión de proteger pero al mismo tiempo era un lugar peligroso La cueva era el hábitat del tigre de las cavernas del tigre del asiento de sable era el hábitat del oso era el hábitat de animales peligrosos para el humano de aquellos tiempos pero incluso así no se utilizaban los interiores porque el interior no se dominaba el fuego del todo en un periodo no y en otro periodo no se veía del todo por tanto era un lugar oscuro Sí la entrada que se utilizaba pero con matices los matices eran que tenían que tener en cuenta que no hubiera habitantes anteriores o que pudieran acceder habitantes entonces se elegían lugares muy apropiados En cuanto a las pinturas pues las pinturas siempre hemos hablado desde el desconocimiento más grande no solamente como como personas que les gusta la cultura las pinturas tienen fundamentalmente un ritual es un favorecer de la caza son guías son religiosas en cierta forma para que toda su simbología era el poder ser la caza más propicia el lugar mejor habitable y lo que más me destaca a mí es el descubrimiento lo que más me gusta es el descubrimiento de mujeres prehistóricas cazadoras hasta ahora se ha pensado que el hombre era el cazador y la mujer la agricultora vemos en esas representaciones en las últimas que se están trabajando y más concienzudamente en que ya aparece la mujer cazadora eso demuestra una sociedad igualitaria donde todo el mundo tenía unos derechos dentro de lo que cabe entrecomillado pero sí es verdad que nos dan una idea de cómo fue esa vida y cómo podían plantearse su supervivencia continuamos viajando en el tiempo a la ciudad palacio de Medina Zahara en Córdoba fue levantada por los califas homerías de Al-Andalus en el siglo X para ser la capital del califato la residencia real y también la sede del gobierno los talleres almacenes y laboratorios de esta ciudad palatina guardan miles de piezas fascinantes sobre su historia todo comenzaba aquí una recepción sin más pero qué proceso de trabajo hay detrás de cada una de las piezas que se exponen a los ojos de los visitantes este es uno de los laboratorios donde se trabaja a diario catalogando limpiando y almacenando restos de la ciudad califal en este caso se trata de un ataurique un ornamento de tipo vegetal característico del arte califal cordobés nos vamos a mostrar cómo es la institución y mostrar cómo es la institución significa explicar cuál es la diversidad de trabajos que hay detrás de un proyecto como este un proyecto que hoy alberga tres líneas de investigación centradas en la plaza de armas y el edificio basilical también en la medina oculta porque el 90% de esta ciudad palacega está todavía por descubrir la leyenda negra es una expresión utilizada por escritores españoles para designar a la antigua propaganda contra los pueblos ibéricos que comenzó en el siglo XVI en Inglaterra y que ha sido desde entonces un arma para los rivales de España y Portugal en las guerras religiosas marítimas y coloniales de los últimos cuatro siglos fue originalmente una herramienta política y psicológica utilizada por estos rivales noreuropeos de nuestro país con el fin de demonizar a España a su gente y su cultura minimizar los descubrimientos y logros y contrarrestar su influencia y poder en los asuntos mundiales en el documental España la primera globalización narra la contribución hispana a la era de los descubrimientos y también la primera globalización que despeja mitos y leyendas y desmonta las mentiras de esta operación internacional de propaganda esa película documental el profesor pretende desbrozar una idea de la historia de España que nos ha impuesto de alguna manera que nos han impuesto de alguna manera o que nos hemos creído y sobre todo despejarla de mitos y leyendas que ya era hora desde que la leyenda negra empezó a funcionar por una escuela histórica a través de los relatos de una forma de relatar la historia perdón desde la escuela americana escuela americana no hemos sabido defendernos todavía hemos denunciado sí eso pero no hemos sabido defendernos cuando nos damos cuenta en la actualidad que la propaganda en las guerras en el dominio económico es fundamental por una simple noticia baja la bolsa una empresa por el descrédito de cualquier cosa se desprestigia lo que se está haciendo sea bueno o sea malo porque un mismo hecho puede ser visto desde una óptica como malo y bajo otro interés como bueno España aún no ha sabido y bienvenida sea si esta es la primera vez o la primera pieza para reivindicar lo bien o mal que se hizo España pero sobre alguna cosa se haría bien no todo mal a través de la de la escuela histórica norteamericana inglesa le propongo conocer ahora a Francisco de los Cobos a golpe de esfuerzo y de admisión este hombre consiguió trascender de un origen y estatus muy humilde muy modesto a lo más alto y próspero de la sociedad española del siglo XVI Francisco de los Cobos nació en torno al año 1477 en la ciudad de Úbeda en Gén fue uno de los hombres de confianza del rey Carlos V al que acompañó en diferentes misiones diplomáticas Francisco de los Cobos y Molina sus apellidos son comunes a estos lugares su legado más vivificante está por toda Úbeda en forma de edificios renacentistas que responden al momento histórico a su poder y a su arraigo nació y murió aquí ese caballero de la orden de Santiago adelantado de Cazorla y entre otros señor de Sabiote de Torres de Canena y de Jimena que fue secretario consejero primer ministro del emperador que convertía a Castilla en la primera potencia mundial de la época yo no soy historiadora pero a veces no se explica muy bien porque ciertas figuras históricas tienen mucha relevancia y es muy conocida no solo por los investigadores o historiadores sino por el público en general y hay otras figuras que han quedado un poquito más en el olvido en el olvido está y del olvido se le quiere rescatar justo cinco siglos después de que concluyera la primera vuelta al mundo cinco siglos después de la gesta que inició Magallanes en agosto de 1519 y finalizó el cano en septiembre de 1522 su labor política antes y diplomática después no deja en duda de su relevancia histórica la primera persona que asume que la tierra es redonda que los españoles han dado la vuelta al mundo y que por tanto a partir de ese momento bueno pues hay unas posibilidades muy importantes de expansión comercial en la isla de las especias con un congreso que se va a celebrar en Úbeda en el mes de septiembre la UNED el ayuntamiento y la diputación quieren recuperar a Francisco de los Cobos una de las personas más influyentes y poderosas del siglo XVI y de la que apenas queda una biografía escrita hace 60 años hay constancia de su labor en los preparativos de la expedición como fedatario de aquerecho de su relación epistolak y de la concesión y rechazo de privilegios al cano a ese marinero vasco que después de tres años 70.000 kilómetros y una pílica marinería culminó la vuelta al mundo y eso ocurrió cuando un caballero de Úbeda era la mano derecha de Carlos I de España y V de Alemania a lo largo de la historia y con diferentes objetivos multitud de artistas se han enfrentado a un mismo reto capturar en sus obras algo tan cambiante y efímero como es la apariencia de la realidad el aspecto externo de las cosas ahora el museo que almenticen en Málaga repasa en esta nueva exposición en su nueva exposición el último medio siglo del realismo en España entre 1918 y 1936 surge en España el primer impulso verdaderamente decidido hacia la vanguardia artística y la ruptura con el arte decimonónico es el momento de un joven Salvador Dalí que retrata a su hermana Ana María representando ese afán de cambio que cuestiona el arte precedente y que también tenían Picasso, Miró Mariano de Cosío o Manuel Ángeles Ortiz esta exposición es inédita se trata de un momento del arte español que ha quedado en segundo plano a la sombra de las influyentes trayectorias de los grandes genios y maestros del inicio del siglo o de la vanguardia española desarrollada fuera de nuestras fronteras en aquel París que fue centro inexcusable de la modernidad las 86 obras de esta exposición revelan un realismo nuevo y muy español mostrar la riqueza de un arte que es tremendamente rico que es tremendamente moderno y que sobre todo es de una gran calidad un periodo cronológicamente breve y creativamente intenso interrumpido por la guerra civil esta exposición es un cruce de miradas entre el arte contemporáneo y la tradición bodegones figuras interiores domésticos y también vistas urbanas eran géneros los géneros preferidos por los realistas de la segunda mitad del siglo XIX Bien el bodegón es una forma de arte decir que para mí el arte es todo aquello que despierta los sentidos es decir vemos una mancha y a mí no me dice nada pero a otra persona sí por tanto bajo ese prisma podemos calificarla como arte el bodegón es una muestra de su época el bodegón es algo que nos muestra lo que se come cómo se viste cómo es el mobiliario de una casa cómo es el propietario de esa pintura pero eso en un momento determinado significa una cosa y cinco siglos después significa otra ¿qué nos dice eso? que el arte es cambiante el bodegón ha evolucionado ahora el bodegón no se parece a lo que era pero sigue siendo un bodegón nos sigue mostrando la personalidad del pintor nos sigue mostrando el lugar nos sigue mostrando los alimentos nos sigue mostrando las casas etcétera Narciso Rosa Higuera Jarmín Onguante un juego de perfumes el Museo del Prado recrea ahora en una selección de los aromas presentes en una exposición el olfato uno de los cuadros quizás más evocadores que ha pintado pintara Jean Brogues el Viejo una exposición olfativa que permite al espectador adentrarse en este cuadro a través de la vista y el olfato es una paradoja excitante los olores son invisibles pero flotan en los cuadros para convencer a nuestras narices el Prado nos propone una experiencia inmersiva ver olfativamente una serie de lienzos que Jean Brogues el Viejo pintó con su amigo Rubens a principios del siglo XVII como este que por algo se llama el olfato y que nos sitúa frente a un vergel preciosista florecido de rosas lirios o jazmines que ahora desatan sus maravillosas fragancias liberadas por esta máquina de perfumes usted navega por el cuadro clica una flor y cuando le damos a oler nosotros podríamos oler en este caso el perfume hasta que socialmente perdimos eso el olfato aludir al olor de los cuadros era tan frecuente en la Europa más sensorial del XVIII que el cardenal arzobispo de Milán Federico dos Romeo decía de los lienzos de Bruegel cuando los veo en invierno imagino el olor de la primavera si vemos los cuadros sin fijarnos en eso estamos haciendo algo menos de lo que hacían sus contemporáneos las pantallas de televisión no liberan fragancias todavía pero pueden creernos la pintura ya huele en el Prado esta pintura el olfato forma parte de una serie de cinco obras que en el Museo del Prado exploran los sentidos y que además son un claro ejemplo de la gran técnica de este pintor Bruegel uno de los pintores más importantes de su época aunque quizás sus cuadros pasan habitualmente desapercibidos los pintores estamos viendo que las pinturas son de flores ya directamente nuestro cerebro nos pone un aroma un ambiente nuestro cerebro es capaz de simular muy hábilmente esta exposición ha sido patrocinada por diferentes perfumerías o fábricas de perfume que han asimilado un determinado perfume a un cuadro en particular pero no hacía falta para mí no hacía falta el cerebro es capaz de oler lo que no se está oliendo si la vista lo está captando y eso es lo que querían los que pintaron aquello que pudiésemos estar en un jardín mirándolo desde fuera Eusebio Rodríguez Padilla profesor gracias por estos minutos de charla en memoria y mucha suerte en sus proyectos de futuro muchas gracias Luis Manuel Ferri Llopis nació en Ayelo de Malferiz en la provincia de Valencia en el año 1944 eligió para su carrera musical el nombre de Nino Bravo fue una de las mejores voces de la música postnacional en el final de la década de los años 60 conquistó un público mayoritario no solo por la alta calidad de su repertorio también por la potencia y la belleza de una voz que le diferenciaba definitivamente de sus numerosos imitadores su carrera fue corta murió en un accidente de tráfico en 1973 con tan solo 28 años estaba en la cumbre de su carrera solo grabó 5 discos el último América lo convirtió en todo un mito con su voz termina hoy la memoria recordando al lingüista Humberto Eco pensador y escritor italiano decía que los libros se respetan usándolos no dejándolos en paz lean, reflexionen y debatan sus ideas feliz semana a todos adiós de mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad con su amor por banderas se marchó cantando una canción marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó que no escuchó bien y perdón ält la voz que no escuchó que cada man que va ser heartbeat ¡Gracias!